qué tal amigos cómo están espero que estén bien y que se lo pasen genial el día de hoy en esta ocasión un nuevo vídeo tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo activar el sprint táctico en tu cuenta de caldo de ti ya sea word more de calma entonces lo que hay que hacer es que pues ya sea en caldo de ti warzone o caldo de último de warfare aplica para los dos bueno primero que nada nos vamos a ir a las opciones y nos vamos a ir en y nos vamos a ir en control aquí en control nos vamos a ir a estaba hasta abajo del todo y nos vamos a ir a donde dice sprint táctico aquí en sprint táctico te da tres opciones dice la primera opción oprime dos veces oprime dos veces para iniciar un sprint táctico por defecto y oprime una vez al sprintar oprime una vez para iniciar un sprint táctico al sprintar dice oprimir una vez al correr oprime una vez al iniciar un sprint táctico al correr yo te recomiendo que tengas la segunda opción porque significa esto cuando tú vas corriendo normalmente con el arma en mano tienes que presionar dos veces en la tecla shift vale para correr tienes que presionar las dos veces para correr si la presiona solamente una vez por ejemplo vas corriendo con tu arma papá y ves a alguien y quieres correr más recio el sprint táctico que dice el que corres durante 23 segundos lo vas a presionar una vez y con eso basta con eso basta yo no yo lo tendría en oprimir solamente una oprimir al sprintar yo lo tendría ahí cuál es la diferencia de una de otra la diferencia es que si estás parado y oprime dos veces va a correr o sea tienes que moverte obviamente pero ella en el otro no entonces yo te recomiendo que lo tengas oprimir una vez al experimentar o sea vas corriendo oprime es una vez el shift y corre sale y esto sería todo este vídeo tutorial ya sabes te gustó el vídeo dale comentar compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo